Me encanta, Dios conmigo. Así es, quien contra mí. Exactamente. A mí me encanta que vean al equipo que conforma Sale el Sol, no nada más los que salimos a cuadros, sino toda esa gente que deberían de ver cómo corren, cómo son profesionales. Gracias, gracias por ser este gran equipo. Llegan antes que nosotros, sean después que nosotros, y sin ellos no habría televisión. Equipo completo, Ana María Alvarado, Joana Vega Vídez. Hola, aquí estamos, aquí estamos. Oye, y para arrancar, en las buenas y en las malas, así dice cuando uno se casa, pues Ninel Conde y Larry Ramos nuevamente juntos. Se van a sorprender en dónde fueron captados por una cámara. Así es, en las duras y las maduras, Ana María. Exacto, en la salud y la enfermedad. Pero no en la pobreza y en la riqueza. ¿Cómo es? Ay, sí, no. Es que es bien inlógico, ahorita son teorías. Y tenemos el reporte del estado muy delicado de salud de Sammy Pérez. Esperando una recuperación, además no tienen dinero con qué enfrentar. Me contaban también que Calimba no está intubado ni hospitalizado, pero por segunda ocasión ha dado, está contagiado de COVID. Sí, sí, correcto. Así es, pero bueno, más adelante hablaremos de Sammy. ¿Quieres hablar de lo incongruente que es en la salud, en la enfermedad? Sí, es muy lógico. ¿Por qué vamos a hablar de Ninel, no? Porque mira, es muy lógico. ¿Para qué te preguntan? Que se amen para toda la vida en la enfermedad y en la salud. En la enfermedad y en la salud todo el mundo va a estar. En la riqueza y en la pobreza, en la riqueza todo el mundo va a estar. Cuando haya cosas buenas siempre van a estar los demás. Cuando haya en la cárcel, en el hospital, cuando no tengas bronca, ahí es cuando se tiene que preguntar si la otra persona va a estar contigo, ¿no? Es muy cierto. ¿Para qué preguntamos el otro? Nomás andamos perdiendo el tiempo. Pues uno pregunta. Y hoy es muy veloz esto. Es como nosotros, nosotros preguntamos y a cada quien responde. Pero fíjate que Ninel ha sorprendido porque fue captada de nueva cuenta con Larry Ramos. No una, no dos, varias veces. Esto en Miami. Desde hace tres semanas la cantante ha estado justamente allá. Pese a querer ser discretos, un paparazzo de suelta a la sopa los captó. Primero en el departamento de él, después recorriendo las calles de Miami. Por último, ahí es donde llama la atención, en el aeropuerto. El aeropuerto, recordemos que Larry tiene restricciones por parte de las autoridades. Ignoró que no se puede acercar a ningún lugar de transportación. Sí, señores, incluyendo el aeropuerto. Aunque vaya a llevar a su mujer a un viaje, él no se puede acercar. Hace unos días, de hecho, él presentó una petición para modificar este documento. Solicitó un cambio en sus condiciones. Pidió permiso para ir al gimnasio, a su edificio, caminar por la isla, pero no decía nada de acercarse al aeropuerto. Las autoridades, ahora, deben saber que estuvo ahí, porque recordemos, él tiene un grillete con GPS. Y este paparazzo, si hay que mencionar, que no es el mismo con el que Ninel, que ayer se lo contamos, enfureció, que porque decía que la estaba acosando, que la ponía en riesgo. No es cierto. Lo que pasa es que estaban demostrando que Larry estaba fuera de la debarcación y ella sigue con él. Esa era su molestia. Ahora, en TV Notas, el día de hoy, sale un reportaje sobre la estancia de Ninel en Miami y lo que se relata está muy grave, que en una discusión entre Larry y Ninel, porque Ninel le reclama que para qué le mandó audios a la mujer con la que tiene un hijo. Y le dijo, si sabes que esos audios van a salir a la luz, empieza la discusión, él se va caminando hacia el balcón y le dice a Ninel, si voy a quedar 120 años en la cárcel o la condena va a ser de tantos años, prefiero aventarme por el balcón. Entonces, ella empieza a acercarse y a decirle, no, por favor, no hagas tonterías, te prometo que yo voy a estar contigo, te prometo que no voy a dejar. Él le empieza a reclamar que pensó que iba a haber más ayuda económica y para que se tranquilizara, Ninel tuvo que hablar con varias de las personas que defraudó Larry para prometerles que les va a pagar ella. Entonces, y que con esto logre quitar varias demandas que están en su contra porque el próximo juicio es el 2 de agosto. Oye, pero a ver. Me suena mucho de telenovela, mucho de culebrón, Ana María. Sí, así es. O de chiquita no se la va a acabar Larry, yo creo que la tiene muy complicada este señor. Y si no son 120, ponte que sean 40, pues ya no le alcanza la vida, ¿no? Y además que el dinero parece ser que se fue a propiedades en Colombia, que él compró muchas casas en Colombia y que ahora le está pidiendo a su familia que las ponga a la venta, pero ni así le alcanzaría para pagar todo lo que dejo. Híjoles. Ahora sí que debo no niego, pago no tengo. Claro, pero son las consecuencias. O sea, Larry sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, que no se sorprenda ni que venga con estos chantajes de no es que si me van a hacer esto, prefiero no estar en este mundo. Perdón, son las consecuencias que uno tiene que pagar de hacer algo ilegal. Como Ninel también está afrontando las consecuencias de estar con una persona que se le dijo desde un principio. Así es. Era un amor. Pero nadie escarmiente en cabeza ajena. Nadie va a escarmentar en cabeza ajena y tendrá que pagar este sinvergüenza pillo rufián. Pero sí me suena muy de telenovela eso de que me voy a quitar la vida. Se supone que una amiga lo contó a la revista y ella es la que relata esta situación, que Ninel está muy enamorada y por eso es que ha decidido no dejarlo solo. Anita, eso sí se ve que Ninel está vuelta loca de amor por este cuate. Es que lástima que esté vuelta loca por una persona que ha dejado en la calle a tantas personas. Porque hay personas que le entregaron los ahorros de su vida a este señor. Yo conozco personas de la tercera edad de este país, de México, que el día de hoy tienen la mano izquierda adelante y la derecha atrás porque se quedaron sin un centavo por larga. No me digas. ¿Y cómo dieron con ese delincuente aquí en México? Yo pensé que eso lo había estado allá. No, no, no. Es más, había grupos de personas de la tercera edad que reunieron, o sea, les contaban de Larry, reunieron su dinero, se lo dieron y los estafó. ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Déreme tranquilo el señor! ¡Qué terrible! Ahora vamos a darle vuelta a la información. Ustedes se acuerdan que Alejandra Avalosa, quien en San Luisón nos dijo que ella se había puesto de acuerdo con una medium para contactar a José José y que lo vio muy tranquilo, que le dijo que no le gustaba que sus hijos estuvieran peleando y demás. Pero Laurita Núñez, que estuvo los últimos 19 años pegada como chicle, más que chicle, a la vida de José José, esto le responde. Hace unos días Alejandra Avalos comentó a Sal el Sol que a través de una vidente tuvo cercanía con José José y aunque no pudo verlo, fue la espiritista quien sí estuvo en contacto con él. Al respecto es Laura Núñez, ex asistente del cantante, quien así reaccionó a estas declaraciones. La señora siempre habla de fantasías, no habla de una película, no habla de un disco recién, de un éxito, que esté nominada para un Grammy, que esté nominada para un Oscar, que esté nominada para una diosa de plata, para un premio importante, para algo importante. La señora no habla, solamente habla cosas vagas. Una felicitación a toda esta gente de verdad que sí tiene ese don y si ellos tienen ese don, pues que le digan a don José que hable con esta señora y que la ponga en su sitio. Además comentó que en su caso nunca ha tenido la necesidad de contratar a un vidente para volver a ver a José José, pues su relación fue tan sólida que no hay ninguna necesidad. No mi niño, porque no me quedé con él, hubiera con él. Ay, le hubiera dicho que lo quería, le hubiera dicho que lo estimaba, le hubiera dicho que lo iba a apoyar, le hubiera dicho que lo iba a ayudar a su curación, le hubiera... No mi niño, no me quedé con nada, nada pendiente, nada al contrario, te repito, todo bonito, todo maravilloso y no necesito recurrir a nada de ello porque todo lo vivimos al día a día. Yo que sí tengo grabaciones, yo que sí tengo muchas cosas, sí quiero realizar un libro, el cual yo viví, yo disfruté con él muchas cosas, lo voy a hacer y ya tengo ofertas de casas editoriales, ahí no va a haber de qué. Fulana dice, Zutano dice, Zutana soñó, a Zutana se le apareció. No, 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 cosas reales, hay muchas cosas que están en el aire y que no se han desmentido y por supuesto que lo vamos a hacer, pero yo prefiero esperarme, yo soy una persona que de verdad nunca he querido, ni voy a lucrar con la memoria de José, ni porque saque un libro, ni porque nada, simple y sencillamente cuando eso suceda, trataré de que sea lo menos, pues no visto, porque lo que quiero es que sí se vean las mentiras que está diciendo esta gente. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira, yo creo que tiene razón, porque hay que ser serios, el señor está muerto, hay un problema por la herencia y Alejandra Ábalos a todas luces nunca fue amiga de José, José. Pues sí, qué mala amiga. Hicieron una película hace 20 años o 25 años y luego hicieron una gira de una obra de teatro que les fue bastante mal. Muy mal. Y ya, eso fue todo. Pero sí, ella dice que yo nunca la vi en el hospital de nutrición donde estuvo internado, nunca la vimos preocupada por él. O sea, para esos amigos mejor son y todo. Pero pues mira, no deberíamos de hablar de la señora que es una señora sin que hacer y que pues está ahora sí que haciendo caja registradora a costillas de este programa y de otros porque pues le engordan el caldo, se habla de ella y entonces ella monetiza o factura o le salen presentaciones. Entonces mira, no se debería ya de hablar de ella porque es una persona que busca nada más escándalo, foco y ahora sí que a través del escarnio. Pues te voy a hacer caso, vamos a lo que sigue. Exactamente. El muy bien de música norteña y es exintegrante de los invasores de Nuevo León, Ayla Lomora. De veras que no viste lo que pasó con don Vicente Fernández. Qué barbaridad, me indignó como a muchos este video que estamos viendo en pantalla porque saliendo de una presentación las fans van a verlo a esa camioneta. Eso fue en Aguascalientes, ¿verdad, Anita? Él ni se baja para empezar, sé que tiene 74 años. Pero permite que solo las mujeres se acerquen a tomar una foto, les mete la mano por debajo de la blusa, la sobetea y les da besos en la boca y todavía se relamen los bigotes. Ay, no, no, no. Qué coraje me dio, ¿verdad? La primera es a la que le da, pero un besazo. A la güera. Ajá, a la que le gustó. Mira el besazo que le da arriba del coche. Y a otra les mete la mano por debajo de la blusa. ¿Qué no está viendo? ¿Dónde vivimos? Lo que está pasando en este mundo. El respeto a la mujer. Qué mensaje están mandando porque algunos decían el COVID. El COVID en esta ocasión es lo de menos. Es una falta de respeto que muchos dirán. Totalmente. Aunque las fans lo permiten. No, o sea. Aunque las fans quieran porque sí, esto no fue obligatorio. Pero por muy fan que quieras, o sea, ustedes como féminas, como damitas, a ver, o sea, por decir, si un, suponiendo así ya muy lejano, si un chayante te da así, te manosea de esa manera tan morosa, ¿no le volteas un cachetadón, Johanna? Mira, yo sé que Julio Iglesias hacía mucho eso de sentarse a las personas que iban a entrevistar. A todas. Pero a mí me dijo un día que si yo me sentaba en sus piernas, le dije, no, gracias, me siento en la silla. Bien hecho. Exacto, eso es a lo que voy. O sea, tú tienes todo el derecho de decir no o sí. Él lo hacía y por supuesto que le dices que no. Esto es una falta. A mí me indigna ver estas imágenes. Habrá quienes digan, sí, pero ellas bien que estaban ahí dándole el beso y se dejaron. Podrán ser consensuados si estamos hablando de abuso sexual, si quieren así. Pero no puedes utilizar tu nombre y tu fama para hacer esas cosas. Oye, además hay una de blusa azul clarito que se ve, ahora sí que clarito se ve, como le mete la mano en una de este colorcito y aunque ellas estén participando, colaborando, tú como artista te paras, no así echadote en la camioneta, no, 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 te bajas de la camioneta y las abrazas con respeto. O sea, no puede ser que haga eso. Pero lo que sí no entiendo, o sea, no hay explicación de por qué no le voltean una cachetada. No, porque ellas lo admiran. Claro. Lo admiran. Él está aprovechándose de su nombre. Y se aprovecha de él. No, no. Y por algo decía que solo mujeres. Ténganse respeto, damitas, ténganse respeto. Sí, porque ningún hombre pasó, no dejaron que ningún hombre pasara. ¿Y Lalo Mora ya declaró algo? No, no ha declarado nada, pero ¿saben qué? Súper tache para este señor. Totalmente. Y algo que puede ser así también, respétense. Sí, claro, por supuesto. O sea, nadie vale lo que estamos viendo en pantalla. Respétense, por supuesto. Pero dejemos... Oye, a ver, y también los señores que iban acompañando a estas señoras, o sea, escenario A y escenario B. Yo voy con... A lo mejor iban en grupo de amigas. Bueno, puede ser, pero todas. Yo voy con mi esposa. No, si vas con tu esposa, no hace eso. Ni sola ni compañía. Supongamos, supongamos, escenario de amor con mi esposa. Oye, que Lalo Mora, que soy súper fan. A ver, sí, tómate una foto. Yo veo que le mete la mano. Y así se... No, claro, salta. Por supuesto, te lo creo. Pero dejemos a este tipo asqueroso y pasemos a un caballero, como es el señor Napoleón, que hace unos días engalaneó este programa, este foro de televisión. Y bueno, pues adelanta que es muy probable que grabe un disco con canciones de su homólogo, Juan Gabriel. Bravo, yo ya lo quiero. Sí. Ya lo quiero en mis manos. ¿Y lo dejarán? Sí, claro. Claro que sí. Vamos a ver qué nos dicen. La grata sorpresa. Tras año y medio, sin poder presentarse en un escenario, Napoleón está de vuelta en la música y podría dar la grata sorpresa de un reto con Juan Gabriel. Ojalá, estamos así. El otro día vi el licenciado Pousy y me dijo que sí, que prácticamente está hecho. Es la canción que a Juan Gabriel le gustaba mucho de un servidor tuyo que se llama Después de Tanto. Decía, esa canción debía haberla escrito yo, no tú, me decía. Siempre que nos veíamos. Napoleón es muy positivo en que se logre dicha colaboración y reveló que quedó pendiente un dueto con Juan Sebastián. Era increíble, Alberto, de verdad. Yo lo quise mucho y lo quiero. Lo tengo en mi corazón. A él, a José, a Juan Sebastián, a tantos amigos que se han marchado pero que se han quedado también aquí. Algún día me tocará estar entre ellos nuevamente cuando Dios disponga. Mientras tanto, vive. Abre tus brazos fuertes a la vida y échale muchas ganas a todo esto que nos pasa. Y a ti te lo digo también. Tú en lo que haces, haz lo mejor que nadie. Échale muchas ganas a la vida. Todos podemos. Es cuestión de querer, de soñar. Por otra parte, la gira de la Dios de Napoleón está lista para llevarse a cabo luego de ponerse en pausa debido a la pandemia y los primeros conciertos serán en Estados Unidos. Fíjate que junto con mi gira de despedida ya estoy terminando el libro que se va a llamar Yo ya pasé por ahí. Y estoy en eso, estoy ya en lo último. Lo voy a acompañar de fotos, de versos, fotos con mis amigos del medio artístico, con José José, con Alberto Cortés, con amigos que he hecho a través de los años con todos ellos. Juan Gabriel, yo en Sebastián. Bueno, ni se diga, claro, hasta se ha quedado un dueto pendiente. José María, hijo de Napoleón, ¿será quien abre los conciertos? He defendido con uñas y dentes mi estilo. He tenido propuestas de grábate, vive 2.0 2021 y la verdad es que no, o sea, me encanta la música, mi padre, crecí con ella, la respeto, la valoro y le rezo a mi padre, pero soy yo y tengo que hacerme mi propio camino. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Pues ya, yo ya lo quiero en mis manos, ese disco, ese material discográfico. Y ahora con la tecnología, bien podría ser ese dueto con Juan Sebastián, o sea, ahora se puede hacer de todo. Pero a ver, ¿por qué a Napoleón sí le van a dar permiso? Pregunto yo. Pues porque mira, a Carlos Cuevas no le dieron permiso porque fue un berrinche de Aida Cuevas, eso fue un berrinche de Aida Cuevas. si les conté, no les conté. Creo que ni les conté, el viernes fui a ver a Carlos Cuevas, a la maraca. El final de su show a los últimos 20 minutos es cantando Juan Gabriel. Y seguramente que muy bien. Mejor no cuentes porque si los hijos no saben. Y lo entrevisté yo a Carlos Cuevas. Y dice que le valen lo que Pous y Guillermo N y Aida N a quien tiene demandados dice lo que vayan a decir le vale y que va a ser lo que no se puede es hacer todo un show lucrando con el nombre de Juan Gabriel. Ni un disco. Ni un disco completo a lo mejor a menos que tengas los permisos y pagues. Pero si incluyes canciones de Juan Gabriel y pagas en Sociedad de Autores y Compositores no tienen lío. Pero entonces el discurso de Pous está mal porque la primera narrativa es que queda prohibido que Carlos Cuevas cante temas de Juan Gabriel. Pues es que es abogado de Doña Aida Cuevas. Le voy a preguntar. Entonces eso fue un berrinche. Ahí fue berrinche. Porque igual no sabían y ya se enteraron gracias a ti. Porque todas las personas o sea, hemos ido a múltiples conciertos incluyen algún tema de Juan Gabriel. Carlos Cuevas va a dejar de cantar a Juan Gabriel hasta que se muera. Pues sí, porque no hay delito según yo tengo entendido pero voy a preguntar. Y además lo debe de hacer muy bien. Mira, mientras se haga con decoro, porque no creo que el señor Carlos Cuevas o en este caso el señor Napoleón vayan a hacer una sorna o al contrario, vayan a desvirtuar la música. Al contrario, la música por eso permanece, por eso conocemos la música ahora de Consuelito Velásquez y de muchos otros de este Agustín Lara porque ha permanecido gracias a los nuevos intérpretes. Es como a Manuel José no le pueden prohibir que cante los temas que interpretaba el príncipe de la canción porque ni siquiera eran sus composiciones y entonces él paga a cada compositor o a cada las regalías o sea, no hay, yo según sé no hay ningún problema. Pero hablaremos con Pous. Sí. Oye, ¿y tú que tienes peso sobre porque hasta son compadres, ¿verdad? Puedo, yo sí. Ya reconcílialos, ya reconcílialos hermanos. Uy, eso jamás va a pasar. ¿Sabes qué? Reconcílialos, Gustavo Adolfo. Aida no me habla a mí que porque soy compadre de Carlos Cuedas, o sea, yo no entiendo. Pero viene siendo familiar de tu esposa, ¿no? No, 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 no. ¿Ah, no? Se apegan Cuedas, pero no. Entonces yo no entiendo la conexión que Aida no me hable porque yo soy compadre, me llevo con Carlos y Carlos me ha dicho en corto que no le interesa pero nada de su hermana y segurito a la hermana menos de Carlos. Ay, Dios. La sangre no te hace salir. Pues mira, tú que eres el de las exclusivas, esta sería la segunda exclusiva del año, ¿verdad? Uy, reconciliar a la Frida Sofía y a Alejandra Guzmán, está más difícil. No, que Guzmán quiten la demanda en mi contra primero y luego vamos. Ándale, luego vamos por lo que sigue. Oigan, pues más adelante por primera vez el empresario Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra, da su versión de la demanda que enfrenta contra la cantante Dulce. Ya le devolvería los tres millones que le dio de adelanto justo para la gira con la playa. Sí, claro. Más adelante. No. Ya los gastó, dicen. Dicen. Free Ridley, aquí estamos en Trapitos al Sol, compañero. Aquí estamos, Ridley. Vota por Free Ridley. Free Ridley. Dios te bendiga, Ridley. We love you. Es que si no se vale que el papá te robe. We love you, Ridley. Ya pasó, ya pasó. Bueno, ya me desvié de tema, pero esto es Trapitos al Sol y el día de hoy es quién es quién. Viene muy entallada, maestra. Ah, muy entallada, falda no muy corta. ¿No? ¿La puedo bajar? Pablo, tienes que cantar la de mi maestra. Me dio un beso a la salida. Por favor, maestra, vean. ¿Por qué? Vienen hasta aquí. Ay, maestra. Estoy encremada, es crema. Ay, maestra. Más de nuestro avivario. Es crema, Charlie, no creas, es que estoy bien encremada. Oigan, les voy a contar que esto es quién es quién. Yo hago la pregunta y ustedes votan por quién creen que sea el que estoy preguntando. Venga. Muy bien. ¿Quién es quién de aquí que es el más rogón? ¿Rogón de qué? ¿Rogón? Sí, que le ruega a alguien. Así es, que súbeme el sueldo, Andrés, por favor. Súbeme el sueldo, dame permiso, yo te quiero mucho. Yo soy rogona. A ver, voten. Sí, por favor. Dijeron, Paulina. Quiero vacaciones. No tengo chichar, lo dijeron que Paulina. No tengo chichar, no hay de hoy. Insistente, insistente. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? A ver, dame un ejemplo. pónganme un papel de baño. ¿La ves aquí afuera de lo oficinota que tiene Andrés? Un permiso, por favor. Entonces dice, pero seguro que sí. Es que soy mona. Déjame más menciones porque necesito billetes. ¿Alguien más vota por alguien más? Yo voto por Carlos, porque siempre le ruega para que le dé postre linda Sherem. Siempre le ruega. Ah, bueno, sí. Es el marrón. Yo también voto por Carlos porque todo el tiempo está con mi polla ahí. Ándale. ¿Yo? Y nadie quiso decir. ¿Yo? Todo el tiempo está. Está de robón. De robón de amor. De bien. Nueva para que le dé este papaya. ¿No sabes qué? ¿De qué votas? Con chuflado, Carlos. Con chuflado. ¿Por Carlos? ¿Quién robó, Pablo? Por mi Charlie. ¿Por qué siempre molestan al más guapo? No he visto a nadie rogar. No he visto a nadie. Bueno, pero ¿qué es el ganador? ¿Charlie? El ganador es Charlie. ¿Charlie? ¿Quién? Sí. Bueno, pero hay una cosa. Sí. ¿Qué es el huevo? Aquí porque son amigas, pero suéltalo tú. Tú no tienes pelos en la lengua. A ver, ¿de aquí para allá y de allá para acá? Mira. Di quién está sobre. Ay, ya vamos a la siguiente. No, de tan sobres. Lo que pasa es que son un par de cobardes que no se avientan. Vamos a aventarnos. No, no, Carlos. Pero es que no es sincera. Espérate, Paulina. Hola, saludame. Ay, ay, ay. Es que luego, Carlos, es una cosa. Adelante, por favor. Gracias. Ya, por favor, controlense. Vamos a la siguiente. ¿Quién es quien de aquí que es el más impulsivo o la más impulsiva? Carlos. ¿Qué quiere decir explosivo? Explosivo. Sí, Carlos. Que actúa sin pensarlo. Yo demuestro el amor así. Lo que sea de primera. Ay, perdón. Oigan, ¿quién es quien el más sentido? ¿Por qué vota? Yo creo que yo soy muy sentida. Tú votas por ti misma. ¿Tú, Poncho? Yo por Carlos. Carlos, ¿tú? ¿Cuándo me he sentido en Hope? En la cabina por Charlie. No, sí se siente así, cañón. Que sea sentido. Yo voto por Paulina. Paulina. ¿Tapi se siente? Dios se siente también. ¿Tú, Pablo? Por Pau. ¿Tú, Pablo? Pau. Soy muy sensible. Es un corazón de follo. Pau es... Sí, Paulina es muy sentida. Pau, esto fue un anime. Están salgureando mucho. No, no. Están salgureando. A ver tus 20. Denle su reglazo. ¿Por qué Talina ya tiene una? Talina, por sincera. Por sincera. Porque dijo que son un par de collones. Exacto. Un par de los. Porque no se animan. ¿Quién es quien el que nunca acepta o la que nunca acepta sus errores? Carlos. Ay, Charlie. ¿Qué tienen contra ti, Charlie? Vas a ganar. Te digo que siempre molesta. No, no. Si él era molesta la que Paulina. Oye, tú veniste a poner estrellas. Sí, acá te vi. Carlos, vine a poner estrellas y por hacer trampa, Poncho. Está haciendo trampa. No, yo qué. Yo vine a poner. Yo vine a poner. Algo que tienes que hacer a mis espaldas. Oye, pero te voy a decir una cosa. Si hay alguien que acepte cuando la riego o algo, soy yo. Ay, Carlitos. Neta. Vives en la negación. ¿Siempre que hay un error? Claro, que nunca aceptas la negación. ¿Siempre que hay un error, qué dices tú? Perdón, la regué. ¿Quién la regó? ¿Quién la regó? Siempre. Dice de otra manera. Nunca acepta sus errores. Mentiroso tiene su estrella, porque nunca dice quién la regó. ¿Y cómo dices? Dice de otra manera. ¿Quién la calabació? Me corre, hombre. ¿Lo puedo decir? No, no, no. Ay, Bárbara. ¿Quién es? ¿Cómo ves a la maestra de Feng Shui? Vives en la negación. Ay, cálmate, iluminada. Yo estoy preocupado. Ya te puedes callar, Charlie. ¿Quién es quién? Siempre quiere ser el mejor. Café. Café siempre quiere ser el mejor. La competencia. ¿Tú por quién votas, Poncho? ¿Por Café? Sí. ¿Tú, Pao? Sí, claro, claro. ¿Sabes qué por Café? Gracias. ¿Ustedes también? No soy de Café, pero que sí es el mejor. ¡Ay! Beso, beso. Está cálmate, Capitán. Al rato les deposito. Y la última, para ver quién pierde. ¿Quién es el más desobediente o insubordinado de este programa? Ese voto se lo voy a dejar a Bárbara. ¿Quién? ¿Quién, Bárbara? Tú decides. ¿Quién es? De toda la hermana de abajo. El de más trabajo me cuesta es Carlos. ¡Ay! Mi mamá me hubiera puesto Zoyla en vez de Carlos. Lo siento. Zoyla que no sé qué es. Zoyla que no sé qué es. Oye, señora, conste que no fui yo. Arrasaste, Carlitos. Votación unánime, el perdedor. ¡Darro! El castigo lo trae Manolo. Aparte del castigo. Aparte del castigo. No lo puedes oír a Charly porque sí está muy asqueroso. Yo ya lo voy a decir. Es una mezcla rara ahí con aguacate. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se te va a aflojar el pasto. A ver, dime una cosa. Siempre que vas a comer algo, primero lo huele. Se te va a ir mal a chorro. ¡Huele! Así, así nomás. ¿Así? Te va a dar catarro polaco. Dentro, dentro, dentro. Acá pica, pero no. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Dale a Poncho también! ¡Dale a Poncho también! ¡No, no! ¡Eres el más insinuordinado! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, mira! Sí, pero... Ah, no, no. Está bien, te salgo. ¿Cómo? ¡Guándole! Oye, pero mira, ¿quién es el que sigue? Mira qué bonitos brazos se le ven a Carlitos. Eso, ¿qué tiene que ver? Para que diga lo que le tocan? Yo sé qué tiene que ver. No, porque es el que es el que guardinamos. ¡Ya nos vamos! Familia, todos hemos sentido miedo y hemos pensado si lo que estamos haciendo es lo correcto o si lo que haremos nos va a llevar mucho más lejos, al éxito. Estas son las oportunidades. Y Tania Karam nos dirá cómo no perderlas. Qué importante. Adelante. ¿Cómo hacerle para que no se me pasen las oportunidades? Una y otra vez me preguntan, tengo miedo que se me vaya a pasar esta oportunidad si me tomo un año sabático, si dejo de trabajar, si me embarazo. ¿Cómo le hago para no perderme las oportunidades? Y hoy te voy a decir tres puntos con respecto a eso. El primero, el pensar, el simple hecho de pensar que se te pueden pasar las oportunidades porque vas tarde, porque necesitas descansar, porque sí te embarazas, por la razón que sea, se te pasa la oportunidad, viene de una mente de escasez. Solo una mente no entrenada es la que ve escasez en vez de oportunidad. Y hoy te quiero recordar que la vida siempre te está dando oportunidades. siempre, la sepas tú identificar o no. La vida siempre, todos los días, te da oportunidades. Y es muy bueno que te levantes por las mañanas comenzando así tu día. Haga lo que haga, oportunidades de abundancia siempre llegan a mí. Haga lo que haga, siempre están llegando personas con nuevas ideas, con nuevas oportunidades de trabajo, personales, de amor, de abundancia para mí. Y en vez de eso, reprograma tu día con esta mentalidad de abundancia. Punto número dos. Revisa tu nivel de claridad. Muchas de las veces también me doy cuenta que las personas no resuelven sus problemas y tienen miedo a la escasez, a perder oportunidades, simplemente porque no tienen claridad de qué quieren. Si hay algo que hago muchísimo con mi trabajo es dar claridad a las personas. Revisa tu nivel de claridad. ¿Tengo claro qué quiero? Hazte esa pregunta en las mañanas también. ¿Tengo claro qué quiero para este día? ¿Tengo claro qué quiero para esta situación? ¿Tengo claro qué resultado sería el más favorable en esta situación de trabajo? Porque si no tengo claridad de cuál sería ese resultado ideal y además te vas a dar cuenta de algo. Si no hay este nivel de claridad, nivel 100, se te podrían ocurrir como 10 cosas que serían resultado favorable. Lo que puedo hacer es que todas las mañanas voy a trabajar en hacerme esa pregunta. ¿Realmente qué quiero? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué quiero embarazarme? ¿Por qué quiero ir a tomar un café con una amiga? ¿Realmente qué quiero? ¿Me da felicidad o no me da felicidad? Recuerda que entre mayor sea tu nivel de claridad, más oportunidades de abundancia verás. Y punto número tres, para todos los que ya han tomado el curso de Abundancia Supernova conmigo, recuerden este consejo que les doy. Revisa tu nivel de frecuencia vibratoria también. Muchas veces, si andamos vibrando en tristeza, en preocupación, en frustración o en enojo, no importa cuántas cosas querramos darte, no importa cuántas cosas la gente te esté diciendo, te esté queriendo aportar, siempre le vas a ver el punto negro. Siempre le vas a ver lo que pudo haber hecho mejor, lo que te pudo haber dicho. Entonces, me voy a tomar sumamente personal las cosas en vez de aprovechar la oportunidad que te está trayendo la vida a través de esa persona, a través de esa pregunta, a través de este aprendizaje. Entonces, revisa cómo andas vibrando, sin esa preocupación, frustración, enojo, tristeza, miedo, culpa. O si ya andas por las grandes ligas, hoy me siento feliz, me siento con paz, ando vibrando en amor. Y para una persona que está vibrando en paz, en armonía, en amor, sabes que las oportunidades llegan a tu vida, sí o sí, porque la abundancia es mi estado natural de ser. Y así lo puedes repetir, la abundancia es mi estado natural de ser. Recuerda que para aprender más y ver más recursos, te invito a que visites mi página en www.taniacaram.com que tengas un excelente día porque te voy a recordar que está lleno de oportunidades y abundancia. Ahora ve y brilla con toda tu luz. ¡Ahí lo tiene! ¡Pásame otra! ¡Pásame otro! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí le va! ¡Pan los jóvenes! ¡La señora! ¡El señor! ¡La abuelita! ¡Y el chamaco! ¡Ahí lo tiene! ¡El exceso! ¡Para que no se lo cuenten! ¡Ora y sirve! ¡Ya lo vio! ¡Se lo lleva su periódico con tambache de noticias! ¡Échame otro! ¡Órale! ¡Óra sí! ¡Para acabar nomás! ¡Ya lo vi! ¡Ya llegó! ¡El que informa! ¡Le detiene! ¡Y le pica la noticia! ¡Es Enrique Villanueva! ¡Te lo informa! ¡En picando! ¡Ahí los dejo! ¡Ahí los dejo! ¡Échame otra! ¡Órale! ¡Échame otra! ¡Órale! ¡Échame otra! ¡No lo quieren! ¡Lléveselo, bellita! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué tal! ¡Qué contento va recibiendo cojinazos! Familia que se respeta tiene uno de esos edredones del tigre en su casa. Sí, sí, sí. Tiene que... Uno de esos edredones de los del tigre. Los cobertores. Los cobertores del tigre. Claro. Exactamente. ¿Cómo está, señora? Muy buena mañana. Qué gusto saludarla. Yo soy muy bien. Déjame, me enchufo el chicharo pero luego no oigo las instrucciones. Pero tenga cuidado, no la vayan a espiar. Ese es el problema que traigo, por eso me lo quito. A ver. Porque leo en el periódico, en la mañana veo los noticieros y todo el mundo habla de Pegaso. No sé si es una agencia de espías, israelitas, y que desde Calderón nos están espiando. Y olvídese, los teléfonos celulares, el teléfono de su casa y además leo que México es el único país que está siendo espiado de toda América Latina. Es un programa que aquí se aplica lo de no hagas cosas buenas que parezcan malas. No debemos de olvidar que entre las naciones la contrainteligencia y el espionaje es vital. En muchos casos para traer la paz. Como el escuchar cómo están las situaciones podría prevenir terrorismo, podría prevenir catástrofes. Claro, es un arma de dos filos cuando lo utilizas también para espiar a los amigos y a los enemigos. En este caso, la propia herramienta no solo está afectando desde el gobierno, desde los dos sexenios pasados, sino que está afectando a actores políticos del calderonismo, del peñismo y ahora del López Obradorismo. Incluso están involucrados la propia esposa del presidente. La esposa del presidente, los hijos. Con todo lo que puede traer de dedicar información. El cardiólogo, mi amor. Al fin y al cabo, es información vital el saber cómo está la salud de un presidente. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Incluso fue un software que se compró para espionaje. Queremos pensar que obviamente para tratar la delincuencia organizada que nuestro país nos está dando con todo, entonces, ojalá y sea una herramienta que se utilice para el bien. No, bueno, ya es una historia vieja, ahora lo que pasa es que lo sacó de Guardian. Ya tienen la lista de los hombres estallados. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, esto ya se conocía, de hecho ya se conocía de este sistema. Oye, ¿tú crees que hayan espiado a Bezos ahora que se fue al espacio? Créame que los millonarios son de los primeros que están ahí viendo a ver qué están haciendo porque imagínense nada más y justo como dice Estalina, Jeff Bezos el día de hoy hizo historia. Este multimillonario despegó con éxito en su viaje hacia el espacio junto con tres tripulantes más despegó desde una base de Texas. Su hermano. Es el hermano. El hermano de... La viejita de 82 años. Que es una piloto súper condecorada que un... ¿Te imaginas? Y eso es lo padre y estábamos escuchando la entrevista con Héctor Suárez. Si tú lo proyectas, si tú lo visualizas, lo vas a poder lograr. Claro, te va a costar muchísimo trabajo. Y estamos hablando de una persona que empezó desde abajo, que creó una de las empresas que todos usamos y que ha sido multimillonario, que dijo yo tengo la idea de invertirle y yo creo que esto nos debe de servir para todos ser más inteligentes, prepararnos y de verdad ser un buen país. Y esto lo traigo a colación porque miren, ¿qué creen? Estamos en tercera ola, estamos en época de vacaciones y los centros comerciales... Perdón, los centros comerciales, los centros vacacionales, pueblos mágicos están abarrotados. Y aquí es el eterno debate. Estamos en una tercera ola, estamos en una pandemia que ya duró y que va a durar muchísimo porque, ¿qué creen? La pandemia se nutre de egoísmo y adivinen cuánto nos falta para salir. Entonces, en ese sentido, tenemos que activar la economía, pero si la activamos haciendo cada quien lo que se haga a su alta voluntad, no vamos a poder. ¿Viste lo que publicó Macron, el presidente de Francia? Están muy enojados con él. Es una maravilla. El presidente de Francia dice, ahora, los que no se hayan vacunado, se quedan adentro y los que estemos vacunados podemos ir al cine, al teatro, al restaurante. Muy criticado por eso, Macron. No, el tipo es brillante. Bueno, pero hay mucha gente que está completamente en contra de lo que dijo el señor Macron. De hecho, ha habido muchas protestas. Y si ustedes salen de vacaciones, por favor, miren, a ver, háganse un examen antes de salir, utilicen el cubrebocas, utilicen la sana distancia, lavado de manos. Si alguien les dice que se pongan el cubrebocas, no se alarmen de pleito, pónganselo. Y regresando de vacaciones, por favor, extremen precauciones porque si se trajeron el virus de su venir, mínimo, no contagiaran los demás. Yo estoy de acuerdo con Macron, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Pero hay mucha gente que está en contra de ello. Nos parece que está increíble. Ya oíste lo que decían, que es que te inoculan un chip. Oiga, esas son tonterías. Antes de irnos, buenas noticias. Bueno, primero, volteen a ver su pantalla porque esta persona que tienen en este momento se llama Alfredo Bravo Díaz de 70 años de edad y fue visto por última vez el 15 de julio del presente año en la colonia San Andrés Totoltepec, esto es la alcaldía de Tlalpan. Recuerden que si lo han visto se comuniquen al 55 53 45 50 80 55 53 45 50 80 y Talina, ¿te acuerdas que ayer estábamos pidiéndole a la sociedad y al público de Sal y el Sol que nos ayudara a encontrar una bebecita de 11 meses? Sí, señor. Ayer la encontraron. ¡Bravo! Exactamente. Entonces, ¡bravo! Muchísimas gracias a todos. Sí, se puede. De igual manera, también queremos pedirle y decirles que Berenice Daniela Martínez de 17 años que fue vista por última vez el 16 de julio del presente año en la colonia Piedra Grande en Ecatepec. Si la han visto, por favor comuníquense al 722 28 32 012 o 889 029 40 y como ya les decía, les queremos informar que Regina Antonella González Islas, esta bebecita de 11 años, ya está en casa. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Vamos con los birdies! ¡Ahora en inglés! ¡Vamos con los birdies! ¡Birdies! ¡Ay! ¡Birdies! ¡Los Angry Birds! ¡No! ¡Es justo lo que iba a decir! ¡No son los Angry Birds! ¡No! Oigan y el día de hoy tenemos en la línea a Pablo Montero porque nos quiere platicar qué está pasando con Carolina Van Bielink porque están divorciados y después de 7 años de matrimonio salió una sentencia en donde dice qué tiene que hacer cada quien, con qué tiene que cumplir Pablo, con qué tiene que cumplir Carolina. Al parecer no se ha acatado. Pero no se ha acatado porque Carolina no le deja ver a las niñas. Pablo Montero, ¿cómo estás? Bienvenidos a Sal el Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntanos qué ha estado pasando con esta serie de videos. Un abrazo. Con esta serie de videos, Pablo, que hemos visto donde Carolina dice que entras a su casa sin permiso. Bueno, mira, están muy claros los videos donde hay una sentencia que ustedes la tienen ahí y que la pueden mostrar donde a mí me corresponde el régimen de convivencias dictados por un juez en una sentencia que me tocan a mí el primer fin de semana de cada mes, el tercer fin de semana y si hay un quinto fin de semana me tocan también de sábado a las 8 de la noche recogerlas y traerlas en domingo a las 7 de la noche y entre semana dos días a la semana recogerlas a las 8 y regresarlas a las 7 de la noche en periodo vacacional digo en periodo de vacaciones y en periodo vacacional pues obviamente saliendo de clases y las regreso a las 7 de la noche lo cual no se ha cumplido absolutamente nada y bueno pues ha dado unas declaraciones donde pues son contradictorias donde están mintiendo donde no decían ningún respaldo legal de un documento que te respalde y que diga la realidad ¿no? aquí yo te estoy diciendo y están viendo ustedes los documentos y bueno este la verdad que es es el día 11 el domingo 11 el domingo 11 yo fui a a visitar a mis hijas ese fin de semana ya tenía cerca de 5 o 6 visitas ya notificadas bajo la compañía de 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 una notaria la notaria pública y es una dirigencia de fe de hechos perdón que te interrumpa Pablo te saluda Joana Vega Viestro yo aquí tengo una una pregunta porque siempre pensamos en los niños y hemos visto que se han compartido videos en donde ellas están llorando ustedes claramente no han podido llevar una buena relación que le pedirías a Carolina tal vez a través de este medio para pues para que ellas no sufran porque hemos visto que ellas incluso les piden a ustedes que no peleen están están llorando porque pasa porque no sabía nada de ellas porque está las tiene incomunicadas y cada vez que me toca yo viajo hasta allá para poder estar con ellas el sábado temprano y no se desaparece entonces un domingo pasé yo que no me correspondía llegué para verlas y a la más chiquita Dani y salió corriendo y me abrazó nos vimos en la área común de la alerca y salió carito y les dije ¿por qué no me han hablado? ¿por qué están incomunicadas? y no me dicen es que no tenemos las computadoras entonces les escondieron las computadoras las tienen incomunicadas ahí se ve claramente en el video de la niña le dice a su mamá que por favor la deje hablar conmigo Pablo por cierto hablando de esto justo hablando de esto tras la aparición de estos videos que fueron la semana pasada ¿ya pudiste ver a las niñas o cuándo pues las verás? no no Alex todavía no mira en ese video ella claramente lo dice no ahorita no puedes verlo o sea fui a darles un beso ahorita no y aparte hace mucho que no las veía puedes darle entré a darles un beso y digo no, no puede no puedes hasta que te toque tu cine esa semana que es el que sigue y le dice la niña es que lo quiero lo quiero ver por favor dame un minuto con mi papá pero cuando las vas a ver cuando las quieres ver cuando las piensas ver hasta que les toque me dice total fui eso fue el 11 el domingo 11 y el día que me tocaba a mí fue este sábado pasado este sábado pasado llegué y no estaba y ahí está ustedes tienen los videos la notificación por medio de la carta de fe de hechos siempre digo acompañado por el notario para que tome nota y la notifique y haga una fe de hechos entonces la verdad que está actuando mal porque pues dio unas declaraciones donde es totalmente mal todo lo que dice se dice se contradice no está informada tienes que estar informado y empatado de tu juicio de tu problema que tengas para poder hablar en público y poder tener un respaldo legal ante un documento legal como lo estoy haciendo yo entonces la verdad lo que nos decías ayer también creo que es importante resaltarlo o sea tú no estás de acuerdo con que ella meta a dormir al novio y el novio de Carolina ande sin camisa por la casa mira la verdad que esto fue como que la gota que derramó el vaso o sea no puede no está bien ni más como están las cosas ahorita que que le falte el respeto a las niñas son unas menores son menores y que se encierre en el cuarto con Carolina o sea es una falta de respeto o sea yo les regalé esa casa a mis hijas para que para que estuvieran en paz no para que estuvieran viendo estas cosas y no para que ande un tipo sin camisa sin descalzo que se siente en el lugar de carito en el comedor sin camisa o sea todo totalmente falta de respeto entonces yo le llamé la atención y ella yo creo que se enojó y empezó con todo esto de escondérmelas pero ella está ella está fallando ella está violando una ley a ella le va a llegar una sanción por estar haciendo esto y por estar dando declaraciones diciendo que que no existe ninguna sentencia pues como puedes decirlo públicamente cuando hay una sentencia o sea no está está muy equivocada y diciendo que yo tengo una orden de restricción con mis hijas que es totalmente falso claro yo te quiero escribir mi mujer Pablo yo sé que como pareja uno se puede equivocar y uno puede tener errores pero ¿cómo te escribes como padre? pues yo la verdad que llevo una relación hermosa con mis hijas siempre he estado al pendiente yo me encargo de todos sus gastos de absolutamente todo ella obviamente pues está nada más ahí cuidándolas pero yo estoy siempre muy presente en todo momento de hecho yo vivo yo tengo un departamento enfrente donde viven entonces cuando no tengo compromiso siempre estoy allá con ellas estoy en todo momento tenemos muchas actividades con todos y la verdad que siempre he sido un padre muy pero demasiado presente donde me he hecho cargo absolutamente de todo de darles este lugar donde viven que es hermoso de darles el mejor colegio de tenis de jaiquillo de sus seguros de gastos médicos de viajes de todo absolutamente todo entonces manden quiero que escuchar esta respuesta de tu boca ¿has golpeado a Carolina? ¿la llegaste a golpear? jamás jamás porque ella deja entrever en una entrevista que dio de las que ha dado en televisión que hubo violencia de parte tuya y presenta audios en donde pues claramente se llevan muy mal y hay faltas de respeto mira este pues es que la verdad todo todo empieza por por su actitud ¿no? por cómo se comporta yo la verdad me estallé un día cuando delante de las niñas le faltó el respeto a mi madre y la humilló eso es a una señora de 70 años eso delante de las niñas eso qué tipo de educación qué falta de respeto y qué les está impulcando a las niñas o sea eso eso está muy mal esto es otra de las cosas que me tienen así también este muy afectado que se hayan metido y haya humillado y faltado el respeto a mi madre la casa que yo les compré claro este entonces la verdad es mi abogador escribió esto cuando dio las ellas dio su pues habló públicamente ¿no? habló con contradicciones con mentiras con diciendo que tenía una orden de restricción con las niñas y lo que siempre sí lo que siempre no entonces la gente que la entrevistó los tenía todos confundidos porque no tiene absolutamente idea de lo que está hablando ni de términos legales ni sabe lo que está diciendo gracias por platicar con nosotros gracias Pablo gracias por platicar con nosotros muchas gracias por dar la cara gracias 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 y que se resuelva todo Pablo un beso así es por el bien de las criaturitas sí claro que así sea oigan pues más adelante ¿verdad? así es sí tenemos toda la información respecto del estado de salud bastante grave en el que se encuentra Sammy este cómico pues recordado por sus participaciones innumerables participaciones en los programas de Eugenio Derbez más adelante ahora tú sabes bueno esta muñequita es una cosa elegante una cosa fina pero sabes quién es o no creo que sí sabemos quién es es Frida Kahlo que yo soy fan me encanta su trabajo sus pinturas imagínate sumergirte de una manera diferente literal literal porque gracias a la tecnología podemos sumergirnos y ver 26 obras de esta gran artista mexicana ¿quieres ver una probadita? pero me encantaría vamos a verlo si ustedes se imaginan que un frontón se convierta en una experiencia inmersiva con Frida Kahlo ¿quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! muy buenas Alejandro ¿cómo estás? bien muchas gracias por estar aquí en Frida con nosotros pero cuéntanos una embarradita así como ¿qué vamos a vivir? pues mira es una experiencia inmersiva es una experiencia digital o sea está proyectada el piso y las paredes van a ver sus obras cobrar vida van a ver una narrativa no lineal pero que continuamente te está poniendo en la mesa como ella era resiliente era fuerte era una mujer atrevida era una mujer valiente entonces creo que para este momento que vivimos en el mundo es muy importante esos mensajes no necesariamente es una exhibición de arte que restringe al contrario aquí te puedes mover puedes expresarte te puedes tomar fotos puedes jugar puedes saltar porque hay algunos como elementos dentro de la exhibición que te permiten hacerlo pueden venir de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche o sea 7 de la noche empieza 8 de la noche termina iremos abriendo un poco más de algunos horarios para en la noche para diferentes personas o diferentes públicos que quieran venir más tarde hacemos todos los temas de desinfección que se necesitan mañana mediodía tarde noche tenemos todos los protocolos de seguridad que se exigen en las medidas sanitarias hay de veras que le quité todos los mecates a mi mamá de su tendedero pero valió la pena miren que hermoso frida calo fue una mujer coqueta vanidosa sociable culta en busca de ese fuego que la conectaba con otros el amor estuvo siempre al centro de su vida hagamos el amor y no la guerra esta experiencia se tiene que vivir así en penumbras porque además de que está más romántico pues es como más interesante el asunto ¿no? ¿qué pasó María? ¿qué te pareció? hermosísimo la verdad es algo muy padre es una sensación inolvidable los felicito los felicito está hermosisísimo todo esto ¿sabían que Frida Calo crece durante la revolución mexicana y llega a la vida adulta en un momento en el cual se promueve la exaltación de la identidad nacional al tiempo que hay un rechazo por el europeo? mira nomás qué bueno que no soy tan europeo como ya lo dijo Calo en su bello cuadro de sandías viva la vida regresamos al foro pero bueno mejor me voy a llevar la papaya de Frida algo más chido ¿qué tal? vean estos invitados de lujo tengo a Pablo tengo a Sandra ¿y qué creen? vamos a cocinar como nunca una salsita que de verdad la van a querer tener en su recetario para siempre esta es una salsa tatemada tatemada delicioso parece que fueran enfrijoladas pero son enchiladas son enchiladas ok una salsa lo que hay aquí ¿les gusta que la salsa pique o no? poquito ¿no? ¿se pique poquito? ¿a ti? sí medio ¿no? poquito poquito medio ¿qué es lo que necesitamos? ahí en casa lo que necesitamos hacer es tatemar nuestros ingredientes es bien importante que le dediquen cuando tienen un fuego alto brazas es buenísimo porque pueden ponerlos directamente esta técnica de tatemar las verduras es ancestral se usa desde siempre entonces entre más negrita esté la verdura excepto el ajo mejor y más bonita va a quedar su salsa como esta quiero que vean tomate cebolla y chile así es ese es un chile un chile un chile serrano vean nada más el color de la salsa que rico está como espesita está delicioso y fíjense tenemos aquí también unas tortillas entre más negritas casi carbón que si las pueden pasar por fuego directo mejor completamente tatemadas aquí lo que vamos a hacer es fíjate tú nos vas a ayudar a empezar a licuar estos ingredientes para la salsa cuidado que está caliente si quieres recárgala aquí o los puedes pasar al plato donde tú prefieras los jitomates si los tomates exacto exactamente jitomates tomates si quieres ayúdate de un de un tenedor más fácil porque es un poquito más fácil y a ti que ya me enteré que si te gusta la salsa picantita ay me gusta vamos a hacerla de cero allá en casa que vamos a poner fíjate es la top linda ay gracias mi Kaffi tenemos cebolla chile si te gusta muy picosa y en casa si les gusta muy picosa vamos a ponerle unos cuatro chiles ok y simplemente vamos a ponerlos así al fuego directo sin nada de aceite totalmente asaditos quemaditos el ajo sí pero este no está negro eso era lo importante que el ajo no estuviera demasiado ese no lo ponemos junto con todo lo ponemos pero no lo dejamos ponerse demasiado negro ok fíjense por acá tengo un tipsazo increíble tengo pollo deshebrado pero que creen este pollo es pollo rostizado de eso que a veces compras un pollo y está tan grande que te sobra un poquito nada más lo vas a desmenuzar como yo lo hice y si no tuvieras el pollo rostizado lo único que hay que hacer es hervirlo con un poco de sal un poquito de cebolla un poquito de pimienta o sea como hierves un pollo para hacer enchiladas en general pero bueno yo tenía esta pechugona de pollo rostizado así que lo vamos a hacer que rico vamos a asar nuestros tomates vamos a empezar a licuar tú necesitas por ahí un poquito de agua un poquito de agua ¿cuánto más o menos? alrededor de una taza que es la mitad así es le vamos a poner salecita por supuesto y tú vas a ir checando que no se nos quemen al mismo tiempo vamos a calentar nuestro aceite aquí está los voy volteando ¿tú cocinas Sandra? la verdad te voy a decir que cuando vivía en Los Ángeles sí porque no tenía de otra sí cocinabas en Los Ángeles sí un poquito pero en México la verdad es bien floja ¿qué es lo que más te gusta cocinar? este... mira te voy a decir que hacía un bacalao buenísimo salpimienta es complicadísimo ¿no Linda? el bacalao sí porque tiene que quedar en su punto eso sí ahí vamos ahí vamos vean nomás ¿en qué velocidad le ponemos la licuadora? lo estoy haciendo de poco a poco lo voy a agregar unas cuantas tortillas para que se empiecen a tatemar así es y fíjense bien importante para que sus enchiladitas queden buenísimas vamos a agarrar las tortillas y Sandra me voy a pasar por acá contigo las vamos a pasar por aceite caliente eso es importantísimo el aceite caliente va a hacer que la tortilla esté blandita y súper súper rica así que oye Linda ¿y el pollo cuándo lo metemos al final? ahorita justamente ahorita vamos a armar la enchilada ya tengo mi salsa caliente que es la que estás haciendo tú ¿ya huele? ¿ya huele? Pablo huele deli este se ve buenísimo qué rico qué rico yo no me voy sin probar ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer estas enchiladas? alrededor de una hora es bien importante que estén completamente negros nuestros ingredientes y muy bien ¿qué les parece que vamos a armar una de nuestras enchiladitas por acá? a ver vean nomás tengo un platito así está más o menos bien el color muy bien Pablo vas muy bien ¿quién quiere probar? qué delicia vamos también fíjense vamos a quitar el exceso de aceite lo vamos a rellenar con la pechuga de preferencia tibiecita ahí está una ahí va la otra vean qué ricura sí y tantito nada más para que para que se vea para que se vea qué guapo qué delicia con todas tus intenciones mira nada más oh my god ¿qué tal eres acá? eres muy buena qué bárbara qué rico le ponemos cremita y queso no de todo si no son para vender con todo a ver híjole aquí hay una cucharita entre más de gente a temar sus ingredientes más buena les va a quedar la salsa definitivamente y rapidísimo ¿a poco no? no a ver a ver a ver te hacemos una sandita por favor no me voy sin probar si no ¿quieren probar? yo sí yo sí es más mira para la invitada para la invitada una dos muchas gracias claro que sí hay para todos hay para todos no se amontonen hay para todos somos dos todos queremos todos queremos todos queremos en un momento en el alambre se armó el borlote ya salió un conductor y actor que dijo no quiero que hagan serie de Paco Stanley damas y caballeros me tomé la libertad de practicar y me parece fácil el nado sincronizado ¿qué tal? el nado sincronizado se repite salió el trapitos al sol VIP pondrán en aprietos a Sandra Cheverría y yo ya estoy más que lista para hacer un enfrentados a nuestra superinvitada Sandra ¿estás vista? es brava la lucha ¿saben qué? vamos a divertirnos un rato porque es martes con MD MD ¡Canta! fuera poco Sandra Echeverría nos va a cantar nos vas a cantar Sandra por su rato que nos va a cantar en vivo ¡Sandra Echeverría! ¡Sandra que brilla como son el genio que inventó el Whatsapp gracias genio! ¡Ay qué padre! oigan Fabi la última palabra con Gustavo Adolfo Infante ¿qué creen muchachos? ¿va a hablar de Sandra Echeverría? no, o sea ¿de quién va a hablar? no se lo pierdan no se lo pierdan en el mejor programa de la televisión mexicana que sale ¡Sale el sol! guárdenme las mías por favor guárdenme las mías mientras tanto vénganse a la información de espectáculo siéntate Joana vamos querido Héctor y bueno ustedes en el respetable el respetable los televidentes tenemos noticias otra vez que involucran a José José y es que bueno su asistente ya sabes que fue como una lazarillo no lo digo de manera peyorativa pero Laura Núñez que fue lazarillo secretaria amiga hermana sin llevar la misma sangre pues opina que esta petición que ha hecho Sara Sosa al solicitar que el juez y su madre administren la herencia pues no ella no está muy muy contenta con esta noticia esta patraña porque eso es una patraña una vez más otra mentira más que ellas obviamente pueden manifestar su inconformidad o lo que sea adelante ante sus leyes yo creo que no se vale o según dicen que ya nada se puede pues vamos a ver ahora sí a ver si es cierto que allá todo es muy legal que todo es muy transparente bueno pues vamos a verlo ahora siempre a mí me da mucho coraje mi niño que siempre nos ponen a nuestros países este mal ay en México todo se puede ay en México todo se vale no señora no aquí también hay leyes y aquí también se respetan Laura también expresó que la persona que está detrás de esto es la hija menor de José José Sara Sosa quien a su vez podría estar manipulando a su mamá no sé si está enterada la señora Salazar de todas estas aberraciones y todas las mentiras que está haciendo Sara Sosa la señora Salazar pues tendrían que este no quiero utilizar una palabra que no sea apropiada pero yo creo que ella tiene que presentar un documento que ella puede hacerse cargo de toda la situación tanto económica como legal este y Sara Sosa pues de ahí se está este agarrando que sabe que su mamá no tiene el 100% de una decisión porque la que ha hecho las decisiones desde hace muchos años es ella ella decidió separar a su papá de sus hijos ella decidió llevarse a su papá mira no quiero ponerme de lado de la tal Zora la Sara porque es una no es que ya sabes que luego luego el hocico me hierve porque todas las patrañas que ha hecho pero tanto es hija ella como Marisol y Pepe así es que la herencia debe de dividirse en partes iguales por supuesto pero esto que le sirva de ejemplo de verdad ve todo lo que pasa con Joan Sebastián ve lo que está pasando aquí por no dejar las cosas en orden si dejándolas se hacen broncas ya ves Lola Beltrán que lo dejó y mira gracias familia fíjense que antes de que los niños regresen a clases presenciales hay una preocupación que debemos tomar en cuenta está con nosotros Adriana Gómez directora de Somos Fuerza bienvenida muchas gracias platiquemos sobre esta preocupación que creo que nos atañe a nosotros como padres a los chavos que van a regresar a la escuela a los maestros cuál es esta gran preocupación que estamos viviendo mira el tema central y lo están manifestando las autoridades públicas tiene que ver con el tema emocional todos hemos vivido una crisis nunca habíamos estado en una situación similar luego entonces lo que tenemos que trabajar son las emociones que nos ha generado el miedo la incertidumbre el tema de la salud las pérdidas que todos estamos viviendo y entonces cómo tu hijo reacciona ante eso cómo el docente reacciona ante eso porque al final es el que va a estar con tu hijo todo ese tiempo cómo tú le transmites tus miedos a tus hijos y no te estás dando cuenta y hablando de un niño cómo esto le podría jugar en contra para regresar a la escuela porque podría ser más bien un alivio ya va a estar con sus compañeritos pero qué es lo negativo que puede sacar de eso para el regreso a clases eso es lo que todo mundo pensamos le llamamos la fantasía que los niños regresan y vuelven a hacer la vida como la tenían anteriormente no va a suceder no va a suceder lo que va a pasar va a haber niños incluso en sexto de primaria que parecería su primer día de escuela porque sentirían el desapego después de estar año y medio con sus papás de tiempo completo están ansiosos están ansiosos tienen miedo a enfermarse tienen muchas ganas de volver pero es otra dinámica completamente diferente la que se va a vivir exactamente la dinámica va a seguir siendo lo que le llaman híbrida entonces unos días vas a la escuela y unos no y de pronto te cierran la escuela cada vez que haya un caso de COVID sospechoso cierran la escuela entonces otra vez regresas a la casa imagínate el niño cómo va a estar porque al final no va a tener una estabilidad es una incertudumbre adaptarnos la capacidad de podernos adaptar a eso a que a lo mejor nos regresan y tener las herramientas para lograr pero exacto pero cómo lograr esta fuerza claro lo que nosotros hemos pensado a partir en Somos Fuerza es vayamos generando un manual una guía práctica donde tú todos los días lleves a cabo una acción como padre de familia como docente y como niño que te vaya preparando al regreso a clases a partir de ya a partir de ya les pongo un ejemplo muy sencillo ¿cuántas horas al día sus hijos usan cubrebocas? pues ahorita en vacaciones muy poco pues es que si no salen de casa efectivamente y qué es lo que va a pasar que van a estar de 8 a 6 horas con cubrebocas sin podérselo quitar ¿qué pasó en el regreso a clases? bueno los niños se quitaban el cubrebocas porque sienten que es su segunda casa tienen la seguridad y la confianza pero eso ¿qué sucede? que los adultos están todo el día ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas ponte el cubrebocas hasta que los regañan los castigan y agregamos a todo yo tengo una pregunta porque a pesar de lo que se ha dicho yo tengo mis dudas de que se pueda regresar a clases presenciales la verdad yo lo dudo mucho pero bueno bueno espérate en 6 meses o algo así no sí claro claro pero bueno es que ya dijo el presidente que para finales de agosto yo lo dudo pero ¿qué tanto le podría afectar al niño que le digamos ahorita ya vas a regresar en agosto y el niño ya está casi casi contando los días y de repente porque puede ser y le digamos ¿sabes qué? va para atrás no es cierto es que justo ¿cómo lo manejamos ahorita? justo lo que estamos manejando en esta guía en estas herramientas porque no solamente tenemos la guía es velo preparando en ese sentido puede que pase puede que no puede que vayas dos días puede que vayas un mes y puede que de pronto cierren la escuela pero tenemos que ser muy claros tenemos que ser muy contundentes y prepararlos para que no sientan miedo sino confianza pero independiente de la pandemia es importantísimo esto la salud emocional de los niños de cómo enfrentar no solo pandemia mundial sino simplemente de enfrentarte con tus compañeros con las presiones con todo lo que sucede en el mundo creo que el hecho de que es una de las cosas creo maravillosas que esta pandemia nos ha dado el que nos enfocamos en la salud mental y de los niños así es creo que todos como decía hemos vivido la pandemia con crisis todos tenemos un margen de depresión o ansiedad por muy leve que sea los niños en porcentaje según los estudios tienen por lo menos un 30% entonces es algo que no es para que de aquí al 30 de agosto trabajemos es para que lo estemos trabajando constantemente oye pues me parece increíble que nos empecemos a preparar también psicológicamente nosotros como padres porque tenemos la contención de nuestros hijos en pantalla ya están apareciendo las redes sociales de Somos Fuerza para más información sobre el tema Adriana pues te agradecemos muchísimo muchas gracias hay que echarle ganas y cariño y amor y empezar a prepararnos hacer conciencia y trabajar en equipo gracias bueno vámonos con Carlos y con Paulina que van a resucitar hay un muerto gracias Poncho en esas andamos Doc dime si voy bien así estás perfecto nada más recuerda 100 a 120 veces por minuto por minuto eso bienvenido Edgar que gustazo amigo vamos a hablar de un tema que es súper importante así es lo que es la reanimación cardiopulmonar de verdad que yo creo que una de las angustias más grandes que podemos tener es el no saber qué hacer en caso de un uf la impotencia de querer ayudar y no saber qué onda exacto entonces dar reanimación cardiopulmonar realmente es sencillo y podemos seguir unos pasos básicos pero yo quiero decir nada más rapidísimo qué sucede en nuestro cuerpo para llegar a esto o sea qué nos está sucediendo ok el corazón es una bomba ok y hay circunstancias por ejemplo un infarto o por ejemplo en el caso de los niños los bebés falta de oxígeno pueden ocasionar parada cardíaca el cerebro solo vive de oxígeno y glucosa es decir oxígeno y azúcar para fines prácticos entonces cuando nosotros dejamos de bombear sangre el cerebro empieza a sufrir de falta de oxígeno por eso nosotros tenemos que iniciar la reanimación rápidamente lo más rápido que pueda oye a lo mejor digo una tontería porque no tengo ni idea anímate este primero se les da la de boca a boca o se da primero no lo digo en serio porque como dices pierdes oxígeno y todo ese rollo si yo veo que no respira a lo mejor lo primero que digo es meterle aire fíjate que de hecho eso es lo que se hacía hace algunos años pero ya no es verdad hoy y ahorita que estamos en pandemia menos en el adulto si podemos dar solo compresiones y de hecho los pasos son muy simples a ver vamos a darle los pasos son desde asegurar que la escena no existan riesgos lo mismo en un adulto que en un bebé lo mismo ese paso es el mismo es decir que la escena se asegura oye y si pasa en la calle que no se acerque toda la gente que todos están pegados por favor a un lado así es bien ahora los pasos vamos haciéndolo estás bien estás bien no responde y si no responde alguien te responde activa sistema médico de emergencia recuerden el número de emergencia en nuestro país es el 911 perfecto muy bien vemos si respira o si se mueve tose o habla siento la respiración aquí con la mano así nada más te acercas y tratas de identificar si se mueve o no no se mueve no tose no respira debemos iniciar las compresiones de acuerdo en el centro del pecho no respira nosotros no vamos a checar pulso la población abierta no checa pulso centro del pecho aquí que tenemos descubierto manos entrelazadas en tu caso si fuera un niño yo puedo hacer esto con una sola mano y en tu caso puedes hacer esto así con tus dos deditos eso para comprimir ahora cuánto vamos a comprimir se ve impresionante la señora de hecho los bebés son sumamente flexibles no les vas a hacer daño y total recuerden si le rompe una costilla no pasa nada no pasa nada eso es prácticamente imposible pero recuerda le puede salvar la vida entonces tanto en el bebé como en el niño tienes que comprimir un tercio y en el caso del adulto de 5 a 6 centímetros a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto marcanos el ritmo porque es muy rápido hay una canción así es por ejemplo entonces síguele perfecto así hasta que llegue la ayuda oye y te voy a decir una cosa ojalá no te agarres solo porque si está pesado hacer esto y para no interrumpirlo deberíamos de todos saber y sabes que ya terminé vas tú claro ahora en el caso de los bebés y de los niños sí podemos dar ventilaciones 30 compresiones dos ventilaciones en forma continua aquí y e insuflamos dos veces respiramos en su boca una cosa también voy a decir otra cosa porque no tengo ni idea debe ser el soplido no tan fuerte porque a lo mejor puedes lo suficiente para que se mueva el pecho como respiramos normal de hecho nosotros vamos a dar este tipo de capacitación a todo el país todos tendríamos que saberlo oye doc una pregunta que creo que es importante si vemos una persona que está tirada en la calle primero tenemos que checar que respira porque si están desmayados no debemos hacer esto ¿verdad? exacto no debemos bueno ahora si das compresiones si das compresiones y el paciente se mueve pues ya la hiciste ok pero es peor si no le das compresiones y las requería pero porque luego dicen que se empeoran si tú quieres ayudar a alguien y a lo mejor le haces algo nada que ver es mejor actuar pero hay que saber hacerlo por eso hay que capacitarse de hecho nosotros nosotros vamos a hacer cursos de esto incluso en Torreón vamos a hacer uno próximamente no y danos uno aquí en el foro hombre ustedes dicen rana y un rico estaría buenísimo muchachos listísimo muchísimas gracias estamos de regreso este espectáculo antes que nadie y mejor que cualquiera en Sale así es así es déjenme les cuento que don Benito Castro aquí le mando un abrazo arremete en contra de Paola Durante bueno en fin y asegura que su interés por revivir el caso de Estale es solo por dinero además se aclara qué pasó en realidad con Carlos Eduardo Rico quien fue sacado de la obra y que nos coge la pandemia oye me parece Benito Castro arremetió contra Paola Durante y Mario Besares quienes desean sacar una serie ¿Quién es esa mujer? yo sé quién es Paco Estale Paco Estale es un es un es yo fíjate tú que cuando fui a su sepelio me quedé impactado de la cantidad de gente de cómo gritaban cómo lloraban y recordé lo único que a lo único que me remitió fue al sepelio de Pedro Infante de ese tamaño era el cariño que la gente le tenía no entiendo cuál es el interés ni de Mario ni de esta señora de venir a revivir un momento dramático solo por morbosidad y por economía por ganarse unos cuantos pesos no tengo el gusto de conocerla ni de tratarla ni quiero ¿Mario Besares? con Mario lo hablé pero parece que le entró por un lado y le salió por el otro pero todavía me insistió me dijo pero éntrale no le dije no voy a venir a lucrar y a cantar unos cuantos pesos con el drama de una familia no por ningún motivo ya ni me hables de eso porque me enojo yo tengo mi trabajo montado desde que tengo uso de razón a palillo lo hago de toda la vida y cuando hacía yo el quinquín siempre hice los mismos latijillos y las mismas cosas que hago de toda la vida del quinquín no, no me escribió nada ni me dirigió ni lo permitiría yo pero Carlos Eduardo Rico él él asegura que él dirigió y hizo el guión de la obra y que además le deben siete funciones eso sí eso me dijo ayer que le deben siete funciones lo que hizo fue el hilo conductor en realidad porque Carmen Salinas hacía la corcholata Luis de Alba hacía el pirurris este entonces no hay ni qué escribir ni qué dirigirles pero yo a Benito Castro le quiero decir Benito yo te entiendo conozco tu ética sé que eres de una pieza pero yo creo que todo mundo tiene derecho a decir su verdad la parte de la historia de su vida y más si te metieron a la cárcel por algo que no cometiste es que él dijo no se puede lucrar con el drama de una familia sí sabemos que la familia de Paco Stanley sufrió pero la familia de Paola también sufrió yo recuerdo la mamá de Paola si mal no recuerdo estaba enferma buscando dinero buscando sacar a su hija de la cárcel cuando no tenían ni siquiera el apoyo de nadie y la familia de Mario también entonces es un drama que vivió cada quien y tienen todo el derecho a contar su lado de la historia y aparte la historia empieza cuando muere Paco eso es lo que dicen vamos a ver oigan se acuerdan que ayer les platicamos de Kate del Castillo que hizo un viaje relámpago a la Ciudad de México para visitar a su papá quien se cayó pero está muy bien también a su mamá a su hermano estuvieron todos juntos pues que creen la captamos en el aeropuerto de la Ciudad de México porque ya se va ya se va Los Ángeles al parecer y esto nos dijo hola Kate buenos días hola ¿cómo estás? de visita a México visitando a México sí, feliz visitando a mis papás que me pude escapar un poquito de las grabaciones de la reina y pude venir aunque sea dos días para abrazar a mis papás ¿cómo le pasaron? ¿cómo le pasaron? muy bien gracias a Dios muy bien está un poquito golpeado pero bien y de ánimo muy bien gracias a Dios vemos que ambos tenían como un dolor en el dedo el que nos dio imagino que se desestituin este corazón imagínense impotente se siente horrible estar lejos y saber que algo sucedió pero bueno no pasó más está muy bien ahí está mañana tenemos por supuesto la entrevista completa para que no se la pierdan pero me encanta como ya los cubrebocas también están utilizados para hacer publicidad pero oye porque dices que es Kate del Castillo y te lo creo pero si no pareciera la chimoltrufia oye hay que pasarse un poquito el cepillo aunque te vayas aunque te vayas de madrugada no puedes llegar así así calarse oye yo te quiero robar vamos a pasar a esta sección donde aquí sí es sacar la sopa tengo miedo lo bueno es que no desayunaste no 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 porque tenía miedo vamos a sacar tus emociones tu pasado hablar sobre tu infancia ok esta es una sección que a la gente le gusta mucho porque te conocen no nada más como la artista que eres sino como el ser humano que vemos y que pues pocas veces tienes los espacios para demostrar lo que eres así que bueno tú contestas no puedes contestar sí o no tenemos que ahondar en las unas ya esta lucecita como que te pone nerviosa esta lucecita es buena onda eso sí vamos a platicar sobre tu mami platícanos de esta mujer que te dio la vida mi mami hermosa me tuvo a los 17 años entonces es una mamá súper joven yo estoy con ella y de repente piensan que es mi amiga y realmente es una mujer muy madura para su edad y para habernos tenido tan chiquita es un amor de mamá es muy cariñosa muy amorosa dice sus groserías pero de una forma muy dulce y dime algo ustedes son de aquí de la ciudad somos de la ciudad de México así es aquí creciste así crecí toda la vida imaginabas en ser artista en dedicarte a esto del canto y la actuación yo pensé que iba a ser cantante porque yo realmente empecé cantando a los 9 años que fue cuando mi familia me dijo oye cantas bien debas de cantar más y me empezaron como a motivar con que yo aprendiera a más canciones y la verdad es que si no hubiera sido por eso a lo mejor yo no estaría aquí y luego gracias a la música fue que se acercaron a mí me dijeron si tú haces una novela yo te hago un disco para que ganes proyección entonces fue realmente que entré al mundo de la actuación por accidente pero siempre en mi corazón estuvo la música y tu padre y tu padre y tu mamá tuvieron que ver en este toma de decisiones enfocarte en darte esta seguridad ¿de qué manera? totalmente la verdad es que ellos son los que me dieron a mí el apoyo confiaron en mí me dieron toda la seguridad a los 21 años yo les dije chicos me voy a Los Ángeles a estudiar tanto música como actuación como todo y me dijeron va te apoyamos te ayudamos como le hacemos y la verdad es que no está fácil soltar a tu hijo ahora que soy mamá digo ¿cómo sueltas a tu hijo así en un país donde realmente no conoce a nadie realmente se los agradezco mucho siempre están pendientes de mí y apoyándome en todo ¿y el ejemplo que tienes de ellos como pareja? como pareja bueno ya no son pareja se divorciaron a los 11 años de casados más o menos pero se llevaban muy bien tengo muy buenos recuerdos de mi infancia porque nos divertíamos mucho como eran niños realmente tenían 17, 18 años entonces yo me acuerdo que yo jugaba con mi papá de todo básquet y fútbol y de todo y mi mamá también siempre estaba como ahí en el juego así es que la pasamos muy bien con ellos muy bien vamos a hablar bueno tu infancia ya nos dijiste un poquito de cómo fue y ahora sobre el día más triste de tu vida ¿cuál será este día que todos hemos pasado dolores fuertes? ay Dios mío ¿cuál recuerdas tú? el día que mis papás me dijeron que se vayan a divorciar eso fue muy duro porque no nos los esperábamos lo recuerdas perfecto sí hubo una vez un viaje que hicimos a Acapulco me acuerdo y yo ya sentía que estaba pasando algo porque nos mandaron con mi abuelita y con mi tía entonces yo sentía que estaba sucediendo algo y no me querían decir entonces como que esa ansiedad de saber que están a punto de separarse o de divorciarse sin que ellos te lo digan es muy fuerte entonces como que empecé a indagar y de repente mi papá llegó y nos dice ay ya llegué de viaje y te traje tal cosa y yo me acuerdo que agarré la etiqueta de la ropa que nos trajo y le dije esto está hecho en México no te fuiste a ningún lado yo como investigadora privada muy feo pero sí fue muy triste yo tenía 11 años y me acuerdo que yo lloraba y les decía es que no van a tener abuelos mis hijos no van a tener abuelos juntos y yo lloraba por eso y ahora no ¿cuántos hermanos más? tengo una hermana de parte de mi papá y de mi mamá y luego mi papá se volvió a casar y tuvo triatas entonces somos realmente cinco viejas no, no, no pero ya ves tu hijo sí tiene abuelos sí gracias a Dios muy presentes son los mejores abuelos se mueren por él él se muere mi hijo está haciendo ahorita karate baile y todo y no se pierden una clase y están ahí viendo y son lo máximo wow sí dime mira no sé si te suena este nombre mi esposo Leonardo de Lozane ¿quién será? mi esposo hermoso sí ¿sabes qué? yo no creí en el amor ¿por qué? yo no sé tuve una muy mala relación cuando era joven y yo decía no tiene que llegar alguien que realmente me haga cambiar de opinión sobre los hombres y que me haga confiar para que yo realmente me anime a casarme porque aparte yo viniendo de familia divorciada yo decía ¿por qué voy a creer en el matrimonio? y de repente llega Leo y lo conozco y nos tardamos como cinco dates en darnos un primer beso ¿sabes? como que realmente lo hizo en un modo muy old fashion lo cual me hizo como confiar en él y dije wow este cuate sí es completamente diferente es un hombre honesto amoroso apoyador y fue por él que realmente me animé a decir voy con todo con este cuate me caso y tengo mi hijo y lo quiero a él para mí ¿de veras? ¿y no te causaba ruido que se dedicara a este medio que luego es complejo una pareja dentro de este medio artístico las giras separarse la fama mira la verdad es que lo conocí en un momento muy tranquilo ya o sea yo creo que si en algún momento le roqueó fuerte pero ya lo conocí grande lo conocí divorciado lo conocí con dos hijos que además era un gran papá entonces el verlo yo con esa dedicación de papá verlo en un en un canal completamente distinto dije realmente no me hizo ni siquiera ruido ¿sabes? al contrario era un ser que me daba mi paz y que me daba me enseñaba y que y que hacíamos un gran equipo ¿cuántos años se llevan? 10 bueno 11 11 11 11 11 años ya 11 11 años Andrés otro amor de tu vida Andresito yo creo que lo está viendo Andrés porque lo obligué a que me viera ¿en serio? salud a Andrés ¿qué le quisieras decir? mi amor te amo en este momento que te está viendo Andrés que tienes 5 años y medio mi chiquito hermoso hazte de cuenta que soy yo ¿qué le dirías? ay que lo amo con toda mi vida que me que me llena de orgullo que definitivamente es lo mejor que he hecho en mi vida jamás pensé tener un niño tan carismático tan inteligente tan simpático tan talentoso es un niño que nos sorprende todos los días entonces la verdad sí aparte ¿a poco no como mamá las decisiones que tomas los momentos que pasas en la chamba ahora tiene otro sentido? totalmente yo siempre estuve como muy metida en mi trabajo y era como muy ambicioso en mi trabajo y nada más nació Andrés y fue como wow me cambiaron todas mis prioridades y dije yo me dedico ahora a mi hijo y necesito buscar trabajos que se acomoden a mi hijo porque no pienso perdérmelo claro así es que ¿y piensan tener más bebés? no ya no yo en algún momento yo sí quise tener dos hijos pero en realidad es que Andrés vale como por diez en serio la decisión es uno sí bueno tiene dos hermanos por eso exacto ya tiene dos hermanos ya somos cinco entonces realmente ya somos una familia grande sí Leo también ya no quiere otro ya está más grande ya está cansado ya está cansado sí justo decíamos Andrés pórtate bien tu papá ya está ya está mayor sí no le hagas daño por favor pero no ya dejamos la idea de tener un segundo estamos muy contentos ya con mi gordito ¿qué pasa aquí que me sale esta palabra acoso? acoso ¿has vivido acoso alguna vez? mira en realidad es que acoso así directamente no sí he sentido obviamente gente que llega y te tira la onda y que intenta pero gracias a Dios siempre he puesto como muchos límites y no han pasado la raya jamás ¿sabes? y yo creo que todas las mujeres hemos estado siempre en esa situación ¿no? de repente de que te ponen en una situación complicada de que te tiran la onda y dices oh my god ¿cómo le hago aquí si yo no quiero nada con él pero aparte es mi tal mi jefe o mi director o mi y es complicado pero bendito sea Dios nunca se ha cruzado como te digo nada que te quitar el sueño no no he tenido suerte porque sí la mayoría de las mujeres sueño por cumplir ay Dios mío yo creo que estás trabajando alrededor de tu vida para cumplir estos sueños que tienes platícanos en realidad es que mi sueño siempre fue la música y luego la gente me dice ¿por qué estás empezando a hacer una carrera de música cuando ya tienes una carrera sólida como actriz? y mi respuesta es por mi pasión que tengo por la música y nada más ¿no? porque yo podría estar muy cómoda trabajando como actriz a lo mejor el resto de mi vida pero tengo tanto amor por la música y fue mi primera pasión y lo disfruto tanto ese momento estar cantando en vivo no lo cambio por nada así es que realmente lo estoy cumpliendo ahora y pienso realmente dedicarle el tiempo ¿y te sigues preparando como cantante? claro total siempre tomas clases nunca lo dejas siempre tomo clases soy muy disciplinada tengo tengo realmente he tenido maestros de ópera he tenido maestros de gospel he tenido maestros de jazz he tenido maestros de muchas cosas y siempre siempre guardo mis ejercicios y siempre estoy haciendo mis ejercicios vocales es como el gimnasio en lugar de bueno más bien todos los días hago mis ejercicios vocales y eso es parte de mi rutina del día ¿sabes? busco en qué momento hacerlo a veces en el coche bueno perdón pero voy a empezar mis ejercicios vocales y me los echo ¿no? y así es como vas vas entrenando la voz sin duda bueno teniendo tu sueño fijo trabajando para que eso siga dando frutos porque obviamente tienes una carrera que da muchos frutos siempre lo que tocas se hace oro te deseo que sigas teniendo todo el éxito en primer lugar como mujer como familia gracias como la artista que eres es una me encanta me encanta tener le pone un alto a Marmilla y dice ¿sabes qué? de mi familia nadie va a estar hablando y le manda este mensaje ¿se enojó? fuerte mensaje fuerte mensaje el que vamos a ver ahorita porque mira recordemos que Marmilla dice que no le permiten ver a sus hijos que Benny y Barra y no no este Alex y Barra ha sido muy grosero con ella incluso se hablaba como que habían llegado hasta los golpes pero pues ya su papá sale en defensa y hoy va a estar nos dijo Gustavo Adolfo en de primera mano ella Marmilla vamos a ver qué es lo que dice pero por lo pronto aquí si ya le quieren poner un alto porque si ha tenido muchos comentarios claro que si porque recordemos que lo que quieren es ver a los niños convivir con los niños tienen los hijos Alex y Barra y Marmilla y pues ahí hay como muchos pleitos y hasta Julissa le quitó un día mandó a hacer duplicado de las llaves pero bueno es su casa es casa de Julissa sí pero la mamá también ella debe no entiendo mucho que desde luego pues quiere tener en el regazo a los nietos pero la mamá es la mamá totalmente de acuerdo Mar se fue de viaje y ya cuando regresó no la dejaron sacar ni las maletas igual que Giovanni Medina le puso el pretexto del COVID que no podía verlo por ellos pero también Mar yo no estoy de acuerdo en que exponga a sus hijos cuando va y les toca y los graba y entonces ay no me dejan pasar es que ya ves que ahora todo se tiene que subir a la nube todo se tiene que subir a la nube nosotros le hablamos a Mar Villa esta mañana para una entrevista y nos dijo que prefiere quedarse callada que ya habló con Alex Ibarra para que le pida a su papá que no hablar además porque si ella habla van a robar cabezas pues hoy viene a de primera mano entonces yo creo que si va a hablar no va a salir muy bien y mañana tendremos nosotros más información no van a salir muy bien librados a ver que dice Mar Villa porque esta cosa va para largo claro porque Alex dice una cosa Mar Villa dice otra cosa pues como siempre siempre hay versiones siempre va a estar la verdad de ella y la verdad real si son tres la versión de uno la versión de otro y la realidad pero aquí lo que siempre hemos dicho porque no se ponen a pensar que están afectando a sus propios hijos porque son egoístas y son personas tóxicas también son parejas muy tóxicas y Benny Barra papá dijo yo no voy a permitir que ni ella ni ninguna otra persona se meta con mi familia y mucho menos hable mal de ellos que uno entiende uno brinca por su familia siempre eso sí eso que ni qué pero como diría Doña Lucha pero y las criaturas exacto uno como quiera exactamente son las más afectadas como dice Doña Lucha ya traiga ya que venga ¿no? Doña Lucha Juanito Telles marca la Doña Lucha para que nos cuente todos estos chines es que cobra mucho ¿no? oigan déjenme les cuento rápido nada más de rápido cuenta cuenta que el que está contagiado de COVID es Calimba pese a que ya está vacunado pese a que ya tiene las dos dosis de la inoculación está contagiado de COVID se la está pasando muy mal lleva 15 días por fortuna en su casa con los cuidados necesarios y todo parece indicar ahora sí que haciendo como un seguimiento que se contagió en 7 en la obra de teatro como Michelle Rodríguez que pasó sin pena ni gloria pero ya va a regresar ya dijo usted John Mayer que va a regresar ¿a poco? que si va a regresar confirmadísimo si vendieron 20 boletos con esfuerzo a lo mejor va a regresar esperemos por los bailarines ya los espectadores son atropellados no, no, no continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!